Un club de niños y un centro juvenil se creará en el departamento de Artigas próximamente por resolución de INAO. La directora departamental del organismo explicó sobre la iniciativa. Tenemos la resolución del directorio ante una solicitud que se había hecho desde la dirección departamental ante los relevamientos y las necesidades que tienen los adolescentes y los niños del departamento de tener otro lugar donde poder realizar actividades. Ya desde la gestión anterior se había solicitado un club de niños para el departamento, para Artigas específicamente, y nosotros desde esta gestión habíamos analizado que era necesario la presencia de centros juveniles que se deberían instaurar en el departamento, tanto en Bella Unión como en Artigas. Y bueno, el viernes de la semana anterior ya recibimos la resolución de directorio para que podamos publicar el llamado para un centro juvenil y un club de niños para Artigas y un centro juvenil para la ciudad de Bella Unión. ¿Quiénes pueden después entrar dentro de ese sistema de funcionamiento? En realidad los centros juveniles y los clubes de niños tienen sus perfiles para cada una de las franjas etarias, ¿verdad? Y a su vez tienen como distintos fines, tanto el centro juvenil como el club de niños. En el caso de los centros juveniles, lo que se trata que allí a contraturno concurran a talleres los adolescentes y se trata de un poco volver a incluir aquellos adolescentes que hayan de alguna manera abandonado el sistema educativo formal. Y bueno, el club de niños también tiene esa idea de taller donde a contraturno los niños reciben también la merienda, juegan y reciben otro tipo de talleres formativos también, ¿verdad? Así que muy contenta para lo que es esta nueva gestión que tengamos estos centros en la ciudad. ¿Está establecido qué cantidad de técnicos va a absorber todo este proyecto? Cada uno de los centros tiene un perfil que tiene que ver con la cantidad de educadores, de talleristas y de técnicos que necesitan. En este momento no lo recuerdo. ¿Hay ya locales establecidos o predeterminados donde se van a cumplir justamente todo este proyecto? En realidad, ante el llamado, las asociaciones civiles que se presenten para gestionar estos centros deben presentar dentro de otras formalidades el lugar, el espacio físico donde pretendan gestionar estos centros. generalmente se toman o algún, dentro de los centros donde hay viviendas, ese centro comunal, a veces acceden a dar el lugar para que los centros juveniles o los clubes de niños allí puedan desarrollar la actividad, pero pueden ser otros espacios físicos.